El mes de junio y julio lamentablemente muchas viviendas fueron afectadas a causa de las intensas lluvias que cayeron en Puebla. Junto a mi sistema municipal DIF visitamos a las familias de diversas colonias inundadas de nuestra capital. Fui testigo de las grandes pérdidas significativas que sufrieron en esos hogares, muebles, electrodomésticos y documentos. Como sistema municipal DIF también brindamos un lugar cálido donde pasar la noche a 20 damnificados y entregamos kits de ropa en colaboración con el sistema estatal DIF que preside la señora Martérica Alonso de Moreno Valle a quien le agradezco mucho. Sepan que esta es la segunda ocasión en que Sindicatura hace equipo con el sistema municipal DIF. Yo me siento hoy muy contento que me permitan dirigirme a ustedes y además me comprometo a encabezar este proyecto desde el inicio, o sea desde el mismo día de hoy con ustedes, pero además sí me comprometo con ustedes a buscar mayores recursos para cada uno de los municipios. Pero decirles que gracias al gobernador Rafael Moreno Valle, en el caso por ejemplo del municipio de Puebla y muchos de ustedes, estamos construyendo ya también hospitales, somos partícipes. Hemos creado sin trabajar la ley orgánica y sin cambiarla, pues estamos metidos ya en salud, estamos metidos ya en educación. Ahora en Puebla estamos construyendo tres CESAS, tres centros de salud ampliados, dos unidades médicas también de salud, donde el municipio pone el predio, básicamente son programas de cuatro pesos a uno y hoy lo estamos aprovechando con el gobernador del estado, estamos ya por entregar el primer CESA, ya entregamos una unidad médica, yo creo que eso nos hace ser partícipes ya. Contamos con tres categorías diferentes, una es la TC2000, otra es Superturismos y la otra es Superturismos Light. La TC2000 es una carrera de 70 minutos, Superturismos y Superturismos Light son dos hits, entonces estamos teniendo cinco carreras por día, que es un atractivo para el público. Esto está en 60 pesos, los niños van a poder entrar gratis y también va a estar a la venta el Pit Pass, el Pit Pass es para que puedan entrar a la zona de pits, es como un acceso general donde pueden estar en la grada y si quieren ir un rato a sentir la emoción de las carreras muy cerca en la zona de pits, lo pueden hacer también, ese tiene un costo de 120 pesos.